hola amigos qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo canal soy yo su amigo richard de nuevo con este formato sin un guión armado sin una estructura armada ya lo hicimos la vez pasada con la reacción al trailer de la tercera temporada de cobra kai y tuvo bastante buena repercusión así que decidimos de nuevo hacerlo de esta manera vos yo todos nosotros para hablar sobre el primer capítulo la segunda temporada del mandaloriano increíble la verdad que john favreau me sacó el me saco el sombrero arrancó con toda esta segunda temporada chicos cómo empezar por dónde empezar como le digo como no tiene un guión es lo que voy escupiendo todo lo que es la puesta en escena los efectos especiales fue una película de 50 minutos la verdad impresionante pero vamos a arrancar por un principio una cosita una cosita a ver si están de acuerdo conmigo cuando arranca el capítulo vemos que el mando llega de frente acompañado baby yoda que si se acuerdan la primera temporada el mando llega de espalda a este bar en este planeta congelado solo y ahora llega acompañado de frente es como que si yo vi como que si fuera un simbolismo como que el mando arrancó siendo alguien en la primera temporada y arranca la segunda temporada siendo otra persona al cuidado de esta criatura tan adorable que es el baby yoda vemos que el mando llega a este planeta donde se encuentra tomando tomé anotaciones porque le digo literalmente hace 40 minutos de el vídeo vemos el personaje que yo le guisamos gorkoresh este que tenía un solo ojo tipo tipo el de monster in bueno vemos que llega es una especie de de bb king es una especie de don kim perdón del boxeo bb king le batí la mierda bueno es esta especie de don kim del boxeo que llegó buscando información el mando sobre alguno de su clan para poder trazar una ruta para poder llevar a salvo con la gente de esa especie hasta baby yoda pero vemos que gorkoresh tiene una trampa pero el mando se los carga a todos a todos los matón a todos los guardaespaldas de gorkoresh y logra logra conseguir la información llevándolo a tatuín y vemos que el mando llega a tatuín tras la información que le dio gorkoresh que él dice que hay uno de su clan en este pueblo en tatuín se desacuerdan este rep a star wars los dos soles impresionante vemos que se encuentra en un bar llega tipo western encima es todo bien armado en la cosa impresionante llega a este pueblo y se encuentra con una persona con con toda la lo que es el uniforme de voz a fe impresionante y no resulta que era el personaje de timothy olipan que a ver si ahí me fijo con van como líquidas de chabón lo que es toda la todos los personajes de de western en la cosa impresionante y vimos que como que se querían enfrentar así tipo por los vaqueros de dante viste y vemos que son interrumpidos por el verdadero problema que es esta especie de dragón de las arenas que si se acuerdan lo trago a boba fett en la película en el retorno del jedi alguien con la arena bueno vemos que se une el mandaloriano el personaje timothy olipan con con la gente del pueblo y con estos moradores de las arenas que no me acuerdo ahora el nombre de estas de estos locos vemos que se enfrentan a estos dragones de este dragón inmenso una pelea impresionante la verdad el detalle en la definición los efectos especiales todo muy bien armado todo muy 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 bien armado la verdad que yo un favor de nuevo le digo me saco el me saco el sombrero y vemos que recupero o sea vemos que salen victoriosos sobre esta pelea logran derrotar y al derrotar esto vemos que la gente del pueblo tienen tienen por fin una paz junto con los dos moradores de las arenas y el mando se retira con con su traje de boba fett y para terminar bien arriba lo que fue el primer capítulo vemos una una sombra una un personaje de espalda así y vemos que tiene el rifle ese asalto y vemos que la tarde baja esa doble tarde con las dos lunas van cayendo y vemos que se da vuelta y es el puto boba fett la verdad chicos yo soy de argentina disney plus va a llegar recién para noviembre no me acuerdo la fecha así que lo tuve que ver ustedes me entienden no guiño guiño si no pueden esperar mírenlo porque no se no no sé no se van a hallar una decepción de este este primer capítulo la verdad que la primera temporada fue muy buena tiene sus detalles pero con una serie hecha hecha con amor con corazón la verdad que john favreau dio la tecla exacta la tocó las fibras más íntimas de cosas yo la verdad desde ronwan que no veo una calidad también hecha en una serie y como le digo los efectos especiales pareciera que esto vi una película sin vi una película esas hollywood en se que se ponen toda la pasta no lo que de loco así que bueno él se los recomiendo y queridos amigos y bueno no me quiero es playar más porque va a tardar una banda el vídeo y es un vídeo cortito dejame los comentarios si viste la primera la primera temporada si viste este primer capítulo qué te parece te gustó no te gustó te gustó este formato de este este formato de vídeo dejame en los comentarios compartilo instagram y al o todo lo que puedas hacer hacer lo que me ayuda al canal saben lo mucho que los quiero a todos ustedes porque siempre están nada te voy a dejar todos vídeos para que te gustan mi nombre fue richard y nos estamos viendo en el siguiente capítulo chau chau y